Y bien, hacemos una pausa a este tema del paro nacional y nos vamos con una noticia de Crónica Roja. Un nuevo caso de sicariato registrado en el sur de Guayaquil. Julio César Saona se encuentra allí, en el lugar de los hechos. Y Julio César, nos tienes todos los detalles. Adelante, por favor. Querida Analy, amigos televidentes, buenas noches, un gusto poder acompañarlos. ¿Cuál es la novedad? Es que durante horas de la tarde en el sur de la ciudad de Guayaquil se suscitó un nuevo caso de sicariato. Una persona estaba dentro de su vehículo, el cual fue interceptado y fue alcanzado, más que nada por varios disparos, el cual el conductor del vehículo ajeno, pues lógicamente hizo o realizó en contra de la humanidad de su víctima. Todo esto son exactamente 16 indicios balísticos los que se recogieron en esta zona. Pero para esto nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ocurrió en horas de la tarde. En la escena, un vehículo negro y en su interior, el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 35 años de edad que se encontraba estacionado en el sitio. Cuando de pronto desconocidos, en un automotor sin placas, llegaron y le propinaron varios disparos. Esto ocurrió en el sector de las Acacias, sur de Guayaquil, cercano a un centro comercial. Como ya es normal, testigos no quisieron dar detalles de lo ocurrido, pero criminalística se encontraba en el punto, recolectando pistas y datos. De 35 años, nacionalidad ecuatoriana de nombres Jefferson G. Alrededor de 16 castillos percutidos que se encuentran en el lugar. Recuerdo las pequeñas características que nos dieron, que a ver, estaba en un vehículo tipo Jeep, al parecer Tucson, color negro, sin placas y que habían sido dos ciudadanos. Daban también a conocer que el fallecido tenía antecedentes. Tiene alrededor de nueve detenciones por robo, la mayoría por robo, una por asociación ilícita, una por intimidación y otra por asesinato. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue, en donde se harán los análisis respectivos. De ahí que en la zona hay cámaras de seguridad, serán de buen apoyo. Se ve, de acuerdo a los datos de filiación del hoy fallecido, pues radica en Durán. Estamos recabando a ver qué hacía por este sector o si radicaba aquí. Informó Julio César Saona. Bueno, hay que recalcar una cosa importante y es que ya son, solo en la zona 8, en lo que va de este 2022, 663 personas fallecidas de manera violenta. Eso es lo que por lo pronto se ha registrado acá, como ya dije, en la zona 8. Aparte de todo, pues las personas, o por lo menos lo que ha dicho la policía, es que en este tipo de casos son precisamente personas o integrantes de organizaciones delictivas los que están acabándose entre sí. Pero esto es algo que igual es sometido a investigaciones por parte de la autoridad de seguridad. Ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche. Analy, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Qué cifra tan alarmante, Julio César. Muchísimas gracias por ese reporte.